Será mañana, será sabor hasta mi ventana. Llamarás, llamarás, no lo sé, llamarás, son de esa hora, mañana vendrá. ¡Está muy bien! ¡Gracias! 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 Señora Marquez, por su favorito, usted tiene la última palabra. ¿Qué dice el público del foro? Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No te hagas mirar porque es total! Que todos enamoro, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos. ¡No! ¡Bravo! ¡Todo en un gustavo, todo en un gustavo! ¡Moda y roca, 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 hua, hua! Nuestra civilización, hua, hua. Autos, moda y roca, roca, hua, hua. Luces, ritmo y diversión. ¡Gracias! Emoción tras emoción, te confieso que hoy por hoy Para chis, 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 par chis, 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 es el juego de colores que nos vamos a dar aquí Para chis, 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 par chis, 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 es el juego de... Canta na 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 para mí ¡Eh! ¡Denidos canta un cinco! ¡Podemos empezar! ¡Eh! ¡Wow, wow, wow! De nuestro amor ¡Eh! ¡Poca, mamá! ¡Molita! ¡Molita! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!